Vamos ahora a otros asuntos de índole política, el expresidente es del PRI, le urge nuevamente a Alejandro Moreno una nueva reunión para atender los pendientes de este partido. Le informa usted ahora, mi compañera Maru Rojas. Se trata de dos únicos párrafos, los que constituyen una nueva carta en la que diez expresidentes del Partido Revolucionario Institucional y ya no los once que acudieron al PRI hace una semana, ahora sin la firma de Jorge de la Vega Domínguez, que de la reunión fue el único que salió acompañando a Lito en la foto, ahora solo diez piden sostener una nueva reunión de seguimiento que permita concretar ruta de acciones y los medios para su cumplimiento de los compromisos que la dirigencia, presidente y secretaria del partido ofrecieron cumplir. Conscientes de que Alejandro Moreno Cárdenas no dejará la presidencia del PRI, en esta nueva carta entregada la mañana de este jueves en el Sempriista, los expresidentes de este partido insisten en la renovación de los espacios que ofreció abrir al interior del Comité Ejecutivo Nacional, a Lito, quien comprometió además la integración de un nuevo Consejo Político Nacional y fijar las propuestas con que llegará este partido a la coalición de Vapor México en dos mil veintitrés y veinticuatro, aseguró en entrevista telefónica Dulce María Sauri. Entonces, bueno, pues es un recordatorio, ¿no? El presidente dejó claramente sentado que él no tiene ninguna intención de acortar el periodo estatutario, hacerse un lado en la dirigencia, pero hay otra serie de asuntos muy importantes que tienen que ver con órganos de dirección del partido, no solo en la presidencia, temas sustantivos como es el proyecto que va a presentar el PRI ante la gente y ante la coalición, ¿no? La también exgobernadora de Yucatán aceptó la llamada aislada en su entidad luego de contraer de nuevo el virus del COVID en esta capital la semana pasada. Manifestó su preocupación por cumplir la periodicidad a que se comprometieron todos para reunirse y fijar las bases de lo que el PRI ofrecerá al electorado primero para los estados de México y Coahuila, cuyo camino electoral inicia en septiembre. Y más importante, ¿qué plataforma seguirá el partido para convencer a un mayor número de votantes? ¿Qué proyecto debe conocer ya la sociedad? Están dijo a la espera entonces de una nueva convocatoria. Para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.